No hay conciencia de la barbarie cometida aquí al asaltar a una embajada, de la magnitud de esa violación del derecho internacional. Pues que pensaba este presidente Basura que tenemos, ya quisiera lo voy a hacer como ella, pero ¿qué vamos a comparar? Sabiduría con incapacidad. México ha sido muy claro y la presidenta no ha reiterado. Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Suiza representará los intereses de México ante Ecuador y los de Ecuador ante México, en la crisis diplomática tras el asalto a la embajada del país mexicano, tras firmar los acuerdos con los dos países. Este lunes 24 de junio se suscribió el acuerdo para que Suiza represente los intereses consulares y diplomáticos de Ecuador ante México. El país europeo firmó el mismo acuerdo con México el 15 de junio para representarlo ante el dicho país. Además, este acuerdo también permitirá mantener la atención consular para los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en territorio mexicano. Tras la crisis diplomática, Ecuador cerró sus consulados en México el 16 de mayo. Por ahora, los ecuatorianos deben acudir a Guatemala y Estados Unidos cuando necesitan realizar sus trámites consulares. Claudia Sheinbaum felicitó a López Obrador por la ruptura de relaciones con Ecuador y señaló que en su gobierno hará respetar la Constitución. A continuación, recordemos lo que dijo la prensa ecuatoriana sobre la presidenta Sheinbaum en perdonar a Daniel Novoa por su abrupta decisión de entrar a la embajada mexicana. Estas acciones a la ligera de Daniel Novoa están afectando terriblemente al país porque está ofendiendo a otros países. Ya lo hizo con México, ¿no? ¿Esto a dónde nos va a llevar finalmente? Porque escuchaba las últimas declaraciones de la presidenta mexicana recién electa, Claudia Sheinbaum, en el que decía que el señor tiene que pedir disculpas y al parecer el señor no va a pedir disculpas. Yo creo realmente que no hay conciencia en el gobierno de lo que significa la política internacional y de lo que significan las barbaridades que se han cometido. Lo de México, pues es ya en lo máximo que podía realizarse. No hay en la historia un precedente de ese nivel, de ese nivel de barbarie, de agresividad, donación del derecho internacional por lo que ha acontecido. Claro, y justamente hace pocos días la nueva presidenta de México le dijo que no era cosa de sentarse porque la Cancillería había intentado tener un acercamiento con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ella salió al paso. Tal vez este gobierno estaba pensando que la nueva presidenta de México es una persona como Lenín Moreno, ¿no? Que traicionó a la Revolución Ciudadana. Se encontraron con lo contrario. La posesión de México, expresada y reiterada por la presidenta electa, es clarísima y es invariable. Esto no es un tema ligero, no es un tema pues que pueda resolverse, como dijo apenas días después del asunto a la embajada el presidente Novoa, que podía resolverse con un ceviche o unos tacos. Aquí pues no hay conciencia de lo que ha acontecido, no hay conciencia de lo que es la relación con México, no hay conciencia de la gravitación de México, no hay conciencia de la barbarie cometida aquí al asaltar a una embajada, de la magnitud de esa violación del derecho internacional. Pues que pensaba este presidente Basura que tenemos, ya quisiera Novoa hacer como ella, pero ¿qué vamos a comparar? Sabiduría con incapacidad. México ha sido muy claro y la presidenta no ha reiterado, la presidenta electa no ha reiterado. No solamente son necesarias las disculpas, sino las divinas reparaciones y la reparación, parte de la restarción al estado anterior al asalto a la embajada, es decir, al reconocimiento del asilo concedido a Jorge Glass y al otorgamiento del saldo conducto respectivo, de acuerdo con las disposiciones inequívocas de la Convención de Caracas de 1954. Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito para detener a los vicepresidentes y portugués, quien había buscado refugio en esta alegación. Uno de los buenos oficios que ofrece Suiza en el mandato de poder protector, precisó el ministerio y asumirá algunos de las funciones diplomáticas y consulares requeridas por Ecuador y México, lo que les permitirá mantener un nivel mínimo de relaciones. Suiza tiene mucha experiencia cumpliendo ese rol y los de México y Ecuador se sumarán a los cinco que ya cumple con otros países. Actualmente Suiza representa los intereses de Irán en Egipto desde 1979, los de Estados Unidos en Irán desde 1980, los de Rusia en Georgia y los de Georgia en Rusia desde el 2009, así como los intereses de Irán en Canadá desde el 2019. Bueno amigos, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.